MUNDO P-P-P-CASERO MUNDO P-P-P-CASERO Tu amor es una arenita que cayó en mis ojos y brotó mi llanto Arena muy chiquitita que mi amor me quita por quererte tanto Amor es una arenita que muy tempranito la bañaba el río Arena muy suavecita que formó sus playas en el pecho mío Una arenita chiquita y bonita muy suavecita que me palpita Aquí en mi mente se me refleja con tu carita Una arenita que me produce una cosquillita No seas malita, ven a mis brazos porque mi vida te necesita MUNDO P-P-P-P-CASERO Tu amor es una arenita que en un remolino se va de mi lado Mi pecho se encuentra triste porque tu cariño ya me lo han robado Tu amor es una arenita que de mi se olvida y en el mar se mete Es más fácil encontrarte que mi alma pueda dejar de quererte Una arenita chiquita y bonita muy suavecita que me palpita Aquí en mi mente se me refleja con tu carita Una arenita que me produce una cosquillita No seas malita, ven a mis brazos porque mi vida te necesita Una arenita chiquita y bonita muy suavecita que me palpita Aquí en mi mente se me refleja con tu carita Una arenita que me produce una cosquillita No seas malita, ven a mis brazos porque mi vida te necesita MUNDO P-P-P-P-CASERO